El Senado de la República aprobó las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, la cual pretende evitar la contratación de deuda excesiva, así como la quiebra de las finanzas públicas locales, endeudamiento que actualmente asciende a 536 mil millones de pesos. No hay espacio para nuevos moreiras, que actuando con la idea hipoteca en el futuro de los ciudadanos. Los casos similares podrán ser detectados a tiempo y las únicas salidas posibles, aquellos que incurran en un nivel de endeudamiento elevado, será ajustarse el cinturón y tomar austeras medidas de disciplina financiera. Esta ley regula circunstancias para ordenar el manejo de recursos, limita el acompañamiento del gobierno federal en la garantía o el aval de futuros endeudamientos, bajo la figura de la deuda estatal garantizada, tema que para la oposición reduce la competencia de los congresos locales a favor de la Secretaría de Hacienda. La reforma legal es para intervenir en las finanzas de los estados y no solo en materia de deuda, porque al aplicar el mecanismo de deuda garantizada, la Secretaría de Hacienda revisa para autorizar la deuda de cada estado la totalidad de las finanzas locales. Para el PRD, esta nueva regulación también debería alcanzar al gobierno federal. Solo baste señalar que al 31 de enero de 2016, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público fue de 8 billones 905 mil millones de pesos, equivalentes al 49% del PIB. Los legisladores elevaron el techo de endeudamiento de 10 a 15% para las entidades que se encuentran con finanzas sanas. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su análisis y probable aprobación. Con información de Jessica Murillo, Noticias TBC.